René Acevedo vendía verduras en un mercadillo ambulante cuando ganó el gran premio. Sin embargo, un paro cardiovascular terminó con su fiesta al poco tiempo. El dinero entonces se dividió entre sus 11 hijos, pero las tragedias continuaron. Uno de sus hijos perdió la vida en un asalto y la culpable fue su hermana. Planeó todo para quedarse con su party. Prepárense, hoy les explicaremos por qué ganar la lotería es una maldición. Son cientos los ejemplos similares al caso de René. Don Nano Núñez, por ejemplo, apostó a una serie de números y se hizo millonario. Pensando en su futuro, invirtió en una serie de proyectos. Sin embargo, nunca predijo que terminaría viviendo en su coche. Un familiar le quitó todo su dinero y su esposa lo echó de la casa. Aunque parezca absurdo, este síndrome tiene una buena explicación. Stephen Goldbart lo llamó síndrome de la riqueza repentina. Pero, ¿de qué se trata? Primero debemos aclarar que no es necesario ganar la lotería. Una herencia enorme repentina, como también una buena decisión laboral, pueden detonarlo. Golbart notó que hay cuatro fases por las que atraviesa el sujeto. La primera es la luna de miel, donde el nuevo rico tiene comportamientos irracionales. La segunda etapa es la aceptación de la riqueza. Además de sentirse poderosos, un sentimiento de culpa lo aborda debido a la abrumadora cantidad que reciben. Al mismo tiempo, un poco de vulnerabilidad aflora en su interior y con esto pone límites a sus gastos. Luego viene la fase de consolidación de la identidad. Como las personas nunca habían sido millonarios antes, tienen una idea alejada de lo que realmente es ser uno. Es por eso que estos buscan una nueva alternativa para ellos. Muchos suelen transformarse en filántropos para así ayudar a otros y corresponder la suma de dinero. El último escalón es la administración. Aquí es cuando ya se puede convivir con el dinero y se aprende que la vida de ricos es cara. Golbart cree que todos deberían llegar a esta fase, pero reconoce que es muy difícil hacerlo solo. Su consejo es siempre buscar asesoramiento para así no cometer errores. El caso de René y Don Nano son muy distintos, pero ambos no terminaron de la mejor manera. Es que el dinero a veces puede llevarnos a realizar más de alguna locura. Pero el consejo de saber más es nunca olvidar quiénes somos, tener presente a los que han estado en los buenos y malos momentos y, no menos importante, siempre ser humilde.